Amigas y amigos, van a ver un video donde nuestro amigo Chanito no se alarme, no se alarme por el título, pero pues, ¿quién no se ha dado un toque en la casa? A veces que traemos electricidad, pero imagínense, van a ver un video donde Chanito pues se da un toque, un toque ahí porque agarra unos cables y van a ver la reacción de Chanito. Pues, saludos a nuestro amigo Aníbal hasta Oregon. Apoyen pues el canal de nuestro amigo Aníbal, se llama Pesca en Oregon, que le mandó mil novecientos pesos a nuestro compa Chanito y se lo vamos a llevar ahorita y le vamos a preguntar a Chanito qué asco, qué sintió cuando sintió el toque ahí de electricidad, no de otra cosa. Así que, Pesca en Oregon, suscríbanse ahí al canal pues de nuestro compa porque él quiere llegar ya a los mil suscriptores, así que echenle la mano y además le mandó mil novecientos pesitos ahí a Chanito. Y vean ahí la reacción de Chanito, cómo anda bien activo, bien chambeador, la verdad es que les va a gustar el momento como agarra el cable y salta de repente acá. No hombre, no hombre, pues yo me he pegado algunos toques también y se siente, se siente como la corriente, la electricidad en el cuerpo. Así que vean el video y vamos a preguntarle pues a nuestro amigo Chanito, qué sintió cuando tocó el cable que traía electricidad. Saludos. ¿Qué dices compa Chanito, cómo le va? Aquí andamos, oiga. Eso. Oye, ¿y te dices un toque? Sí, no, el cable de la luz. ¿El cable de la luz va? Sí, está cabrón. ¿Está cabrón? No, no. Qué chalito. Me mandaron al video donde estás trabajando, le estás echando ganas y cómo es que agarras y tocas el cable. No, pues estaba trapeando pues y el trapeado se alrededor pues y ya y me pegué un toque se hace y... ¿Cómo hiciste cuando se te hizo el toque? No, ay, a ver. ¿Cómo? No, pues ay, no, hombre. Se te pararon los pelos. Se te pararon los pelos. Órale, órale, órale. No, pero pues, ¿qué se siente que te den un toque? ¿Ya te he dado un toque? No, 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 hombre. Ajá. No, hombre, ya con un toque se hace todo bien, ya no me quise ni agarrar el cable de la luz. ¿En serio, en serio? No, está cabrón. Está cabrón, está cabrón. Ay, qué chanito. Pues sí, vimos ahí el video, el momento justo cuando, ¡paz! Te levantas hacia arriba, acabas y te levantas. Mira, ¿sí sabes contar o no sabes contar? No, sí. ¡Ah! Ahí le voy, güey. Mándale saludos al canal de YouTube Pesca en Oregon. Saludos para el canal de YouTube Pesca en Oregon. Pesca en Oregon. Pesca en Oregon. Pesca en Oregon, para que se suscriban ahí al canal porque te mandaron una feria, mira. Pesca en Oregon, para que se suscriban ahí al canal. ¿Cuánto es? Me mandaron una feria, güey. A ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Mil, mil quinientos. Eh. ¿Mil qué? ¿Cuánto es? No, pues no sé, güey. Mil novecientos. Mil novecientos. El compa Aníbal que se mochó contigo, mira. Compa Aníbal, un saludo que se mochó. Muchas gracias, hija. Mira, ahí viene el huracán. No, viene el huracán, hombre. Ahí viene, ahí viene. Está escondido. Está escondido. Está escondido. Sí, ahí, viejita. Ándele, pues. Miren, ahí está lloviendo. Se vino, se vino. Está lloviendo. Se vino, se vino el agua. Se vino el agua. Viene de Mazaclan el agua esta. Sí, porque está salada, ¿va? Sí. Ahí está, pues. Saludos a Chanito, que se pegó esto que son. Sí, saludos para toda la gente. Ánimo, Chanito. Porque te compres algo ahí. Sí, me voy a comprar algo ahí. Ándele, pues. Saludos. Saludos para toda la gente. Saludos para toda la gente.